Este miércoles por fin podremos hacer este movimiento también en interiores. La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios interiores según ha anunciado la ministra de Sanidad Carolina Darias, aunque habrá alguna excepción. Las residencias, los centros de salud y el transporte público todavía será necesario utilizar el cubrebocas. Además, en el trabajo serán las empresas las que decida las situaciones en las que sus empleados deberán utilizarla y aquellas en las que no. Esto ha sido posible gracias a la buena situación en la que se encuentra el país, gracias al uso de la vacuna que ha conseguido reducir drásticamente el número de contagios.